¡Suscríbete! Ya la razón de su existir nunca fue el amor Cantará mi sonreír en la seducción Le dio forma a su vida y fue su adicción Pero ya no es el mismo de ayer Y de la muerte no se puede volver Los pinos, el clima y azotar el suelo Evacuar y cavar El sol de México ¡Está muerto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!